Bernardo Martínez, el expresidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, Andrea. Hola, Cecilia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por atornarnos. Primero, felicitaciones porque, asumiendo este nuevo cargo, ¿a partir de cuándo? Hace 10 días aproximadamente, pero bueno, yo ya me había desempañado en el Ente como vicepresidente, así que es una transición, pero bien, muy contento y un desafío enorme en una situación absolutamente atípica para el turismo. Seguro, seguro. Bueno, y a raíz de eso, ¿qué tipo de lineamientos se piensan para una ciudad que, por supuesto, acapara la atención no solo de los tandilenses, que nos queda muy cerquita, sino de todo el país? ¿Qué es lo que se tiene pensado, ya sea para vacaciones de invierno, que no sabemos si en definitiva se van a correr o no? Y bueno, para todo lo que es el resto del año, porque tienen una agenda muy nutrida. Sí, mira, nosotros, gracias a Dios, tenemos, como ustedes, unas ciudades que son muy fáciles de vender porque son hermosas. Entonces, cuando uno tiene un producto, como lo llamamos nosotros turísticamente, productos tan buenos y tan fieles y tan confiables, es mucho más sencillo salir a ofrecerlo. Obviamente que creo que lo mejor que podemos ofrecer hoy desde Mar del Plata es la seguridad, el cumplimiento de todos los protocolos, todos los establecimientos certificados, todos cumpliendo cada una de las actividades con sus protocolos. Entonces, y una temporada de verano que nos mostró muy firmes y con un cumplimiento muy, muy estricto, y eso nos hizo tener una ciudad segura, lo que nosotros llamamos una ciudad segura. Y eso creo que en un contexto como el que estamos viviendo es una fortaleza impensada en otro momento. O sea, antes a nadie le importaba si teníamos clínicas, si no teníamos clínicas, si teníamos capacidad de cama, si no las teníamos. Y creo que hoy la gente, cuando empieza a evaluar a dónde va a ir la situación sanitaria del lugar al que va a ir, pasa a ser casi central al momento de elegir el viaje. Cualquiera de los destinos que vayamos a abordar, creo que nosotros mismos, cuando programamos nuestras propias vacaciones y todo, lo primero que pensamos es, voy a ir a un destino exótico, ¿y cómo será el sistema de salud? ¿Y qué me puede pasar? Y creo que eso es una ventaja que la compartimos con Tandir, que frente al resto de los destinos. La otra ventaja que tenemos creo que es, estamos a tiro de auto, de los grandes centros urbanos, y hoy el transporte central que va a tener toda esta etapa es el auto. Más allá de los aviones o del colectivo, creo que hoy el primer transporte que va a tener en el arranque del turismo va a ser el auto, y nosotros estamos cerca, estamos cerca del principal centro emisor de turismo, que es el AMBA, estamos muy cerca y estamos con buenas rutas, buenos caminos, y creo que eso es una ventaja enorme, creo que hacia allá va destinado a nuestros esfuerzos y a nuestros municipios vecinos, a todos los tandilenses, a decirles, vengan a Mar del Plata. Sabemos que Mar del Plata es una opción de compras para los turistas, para los visitantes de toda la zona, que vienen a hacer sus compras, que vienen a... y realmente eso está abierto, está abierto y está funcionando muy bien. Le sumaría otra capacidad a la ciudad de Mar del Plata, que tiene turismo para todos los bolsillos, desde un 5 estrellas hasta lugares por ahí un poco más económicos, que hace que cualquier persona que desea vacacionar también pueda elegir a la ciudad de Mar del Plata como una opción. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos desde el restaurante más caro de la zona, hasta la bodega, una bodega, tenemos cantinas, tenemos... podés buscar comerte una pizza en la peatonal, digamos, todas, todas, todas las variantes son... todas de calidad, todas son de calidad, la gastronomía es uno de los... de nuestros productos estrellas, ¿no? La verdad, siempre nos dejan bien parados. No hay nada más lindo que invitar a alguien a comer en Mar del Plata. Seguro. Bernardo, y en ese punto, ya que lo está tocando, gastronomía, bueno, tenemos entendido que la ciudad en esta fase 2, en la que también están incluidos, se están, bueno, sobre todo ese sector, se está como revelando un poco, ¿no? ¿Cómo es la... a ver, la situación en general, que no será muy distinta a lo que tenemos aquí, en ese rubro, aquí en la ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, básicamente Mar del Plata, también como Tandil, tiene una industria turística muy grande? Mirá, el sector gastronómico está abierto hasta las 19 horas, al aire libre, en Mar del Plata se hizo todo un desarrollo de gastronómicos, en un montón de paseos comerciales, están funcionando muy, muy bien, digamos, fueron uno de los éxitos de la temporada. Y la verdad, esos están acondicionados y cumplen con la capacidad de aforo perfectamente, porque son al aire libre, o sea, están dentro del protocolo y hasta las 19 horas pueden funcionar y pueden funcionar muy bien. Hoy el turismo, en esta fase 2, como tienen ustedes, está habilitado, de lunes a viernes lo tenemos habilitado, falta este fin de semana, que es un fin de semana más de confinamiento, pero de lunes a viernes está habilitado, están los establecimientos hoteleros abiertos. Y vuelvo, hago hincapié en esto porque me parece que es central. El cumplimiento de cada uno de los protocolos en cada una de las actividades que estamos llevando a cabo nos está dando excelentes resultados, está provocando que la gente vuelva. Vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Bernardo Martín, él es flamante presidente del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata. Más allá de ir a vacacionar en esta posibilidad de elegir la ciudad de Mar del Plata, han elegido como destino aquellos que trabajan home office y a lo mejor viven, no sé, en capital y eligen a Mar del Plata por tener mucho más capacidad al aire libre, de ir y trabajar allá. ¿Han visto esta situación? Sí, se ha dado el traslado de muchas familias, como hemos visto en todas las ciudades del interior de la provincia, se ha dado el traslado de familias y familiares y gente sola que trabajan. Nosotros tenemos una estructura, somos cuna de uno de los unicornios que ahora se instaló también en Tandil, que es Globant, entonces tenemos, hay muy buena conectividad, compartimos esas estrategias que permiten a la gente acercarse a poder trabajar y hacer home office desde acá. Y convengamos que es mucho más lindo estar haciendo home office al lado del mar o en las sierras que encerrados en cualquier lugar de Buenos Aires. La verdad que sí que hay gente y están pudiendo trabajar bien, están pudiendo trabajar muy bien porque la ciudad lo permite, la ciudad lo permite, tiene un desempeño tecnológico importante, una inversión en tecnología importante para poder llevar adelante estos emprendimientos. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Bernardo Martínez, el presidente del EMTUR, el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata. ¿Cómo ha sido también la ayuda que dispuso el Ejecutivo Municipal para el sector que tuvo mucho tiempo con las puertas cerradas, que hoy y de a poquito está tratando de abrir? ¿Cómo ha sido eso? Y también, bueno, ¿cómo es hoy el estado de los locales? ¿Cuántos han tenido que cerrar definitivamente? Bueno, la situación no escapa a la situación del país, o sea, nosotros a la pandemia tenemos que sumarle una crisis económica, o sea, no podemos ignorar que estamos viviendo una crisis económica y que estamos en situación de pandemia. Creo que es una conveniación explosiva. Bueno, ha habido muchos cierres de comercio, gracias a Dios esa tendencia se estaba revirtiendo, se habían empezado a haber alquileres en algunos lugares. Yo les digo que los centros comerciales que la mayoría de la gente conoce, tradicionales, están completos. El centro comercial de la calle Huenes está completo, los shoppings están todos alquilados, la calle Constitución, obviamente se sintió un poco más en el centro de la ciudad, pero bueno, es una tendencia que está empezando a revertirse. Y creo, vuelvo a recargar lo del avance que se dio de los comercios gastronómicos sobre la vida pública. Eso que era impensado, creo que ninguno de nosotros pensaríamos comer en la calle hace dos años atrás. Se hicieron una inversión económica muy importante, armando todos los DEC, muy importante. Muy, muy importante y cambió la fisonomía de la ciudad. Y creo que llegó para quedarse, porque nosotros, los marplatenses, que lo hemos usado en forma reiterada, la verdad, uno ya se siente muy cómodo sentado en el medio de la calle. O sea, sentarse en el medio de la Diagonal Pueyrredón para nombrar una calle emblemática de Mar del Plata o en el medio de Güemes, era impensado. Y hoy estamos comiendo sentados en el medio de Güemes y la verdad es, hemos recuperado esos espacios para la gente y para los comerciantes. Los comerciantes fue una salida que tuvieron y que creo que se apropiaron y sí fueron muy creativos. Claro, y que se ha actuado rápidamente, tomando esa solución, que en un primer momento dice, bueno, era un paliativo, pero hoy llegó para quedarse y también imaginó todas las otras acciones que se tuvieron que hacer, cómo reacomodar el tránsito, porque bueno, Pueyrredón ya tiene allí como, digamos, una bifurcación, pero sobre Güemes, cómo tuvieron que hacer. No sé si hay estacionamiento medido, ahí, cómo se manejan. Sí, mirá, fue un trabajo en conjunto de todo el municipio, hubo que cambiar recorridos de líneas de colectivo, hubo que cambiar sentidos de la calle, hubo que clausurar algunas calles para darle cabida a esto, pero me parece que la prioridad siempre era cuidar el trabajo de los marplatenses. O sea, todo esto iba, el objetivo central era cuidar el trabajo de los marplatenses. Sí, porque es una actividad que tiene muchísimos empleados. ¿Ya te has podido comunicar con el director de turismo de aquí, de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que este circuito Marisierras, que se hace habitualmente cuando el turismo está más activo durante toda la jornada, ya se han puesto en comunicación o, bueno, como está recién asumido, todavía está en agenda? Debo decir que es Fuma los primeros que me llamó para combinar y habíamos quedado en encontrarnos cuando se restableciera el tránsito interjubiccional, porque no podíamos viajar en esto hasta hoy. Así que seguramente en el transcurso de la semana nos encontremos y charlemos de cómo integrar toda la zona Marisierras, que es sumamente atractivo como corredor. Totalmente. Bernardo, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco. Ha sido muy amable y, por supuesto, le deseamos éxito a la gestión. Por supuesto, y serán bienvenidos en Mar del Plata. Y a comer, que es lo más lindo que hacemos. Lo más rico que estamos haciendo ahora es servir comidas. Siempre nos hacemos escapaditas. Sí, alguna escapada. Siempre nos hacemos. Y hacer compras, que está en todos los centros comerciales abiertos. Por supuesto. Por supuesto. Bernardo, que tengas una buena jornada y muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del eco. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Hemos hablado con el titular del ENTUR, el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, una ciudad muy querida por todos nosotros, que nos queda muy cerca, que siempre nos hacemos una escapadita. Bueno, está recientemente asumido en el cargo y nos contaba un poco, en eso sí, es muy común la situación económica que tiene un sector que impulsa, por supuesto, la economía allí, que tiene que ver con los gastronómicos, con todas las propuestas.